El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constituye ahora un rey que nos juzgue Como tienen todas las naciones, pero no agravó a Samuel esta palabra que dijeron Danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado Para que no reine sobre ellos, Amén Levanta su mano y le hemos gloriado en esta actividad con el tema Están sacando a Dios, Padre, gracias Te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria Toda la honra, toda la oración es para ti, amigo mío Rey de gloria, Rey de poder, Rey de justicia Yo te pido que esta noche te muevas, Dios Padre, te muevas con poder, te muevas con autoridad Como solamente tú sabes hacerlo, Dios Abre, yo te pido que tomes el control Tomes el lugar Nosotros entregamos este escenario Entregamos este lugar en tus manos, Dios Abre, para que tu voluntad sea hecha Que el nombre del Cristo resucitado Abre, yo te pido que estos hermanos sean movidos Bajo tu presencia, Dios Abre, bajo tu poder, bajo tu gloria Habla con ellos, yo te pido, Dios mío Que tu presencia sea más que suficiente Más que evidente en esta noche, Dios mío Para gloria y para honra de tu nombre, Dios Yo te pido que avergüences al diablo esta noche Avergüenza a los demonios Avergüenza a los loas Avergüenza a los petróleos Yo te pido que muevas tu pueblo, Dios Abre, yo te pido que muevas tu ejército esta noche Abre, mueves tus hombres, mueves tus mujeres, Dios Abre, para que tu reino sea establecido aquí Abre a aquellos que tienen niveles en la guerra espiritual A ellos despiértalo, a ellos muévelo Mi alma te abora, Dios Abre, que tu reino sea establecido Abre, yo te pido que las cortes celestiales Abre, los ángeles del cielo Ángeles de guerra, Dios mío Que tengan este lugar a cual te lavo Para gloria y para honra de tu nombre, Dios Si hay alguien que no puede adorar Abre, agámbalo a él primero esta noche Abre, de creña a unos cuantos aquí esta noche Mi alma te abora Abre, que tu reino sea establecido Hemos venido a hacerle guerra a los diablos Abre, que no quieren el evangelio en estos lugares Abre, reprendemos al diablo en esta hora Atacamos todas luces de maldad Todo espíritu ve la tiniebla Ahora se ha repitido Reprendemos al diablo en esta noche Cancelamos ahora todas obras de la tiniebla Hay gente que no puede abrir la boca Te voy a decir la verdad Si no adoras, tú le voy a adorar yo Oh gloria papá Mi alma te adora a Dios Abre la boca evangelista Sacúbete que yo me he hecho el peito Atento a la violita aquí hoy Abre la boca y amor a Dios Echamos el peito atento a las adoradoras Oh gloria Si mi pueblo adora no hay que hacer mucho Si mi pueblo adora no hay que llamar Anda alcanza Ahora alguien Alguien que lo adore Alguien que le diga algo al papá Se te van a tima lengua que tú nunca has hablado esta noche Es que le Hey night Anda 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 Un eco Es que le vamos a hacer guerra a esos diablo El diablo ya no tienes alto Ya no tienes cansado Si yo el que le aprieto Hay un pueblo aquí Alábalo Anam Tarellano Hay gente que no puede abrir la boca Si tú me da alguien a tu lado Que no adora Muévete de ahí Te pégate de bien al lado Anay Hay nubi Hay nana O ella no Ay 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 Un satanita se puede poner tu ropa Él puede caminar como tú Hablar como tú Pero no puede adorar al Dios que tú adoras Ay ay Anam Amaya Abre la boca y adóralo Abre la boca y adóralo Que el infierno tiemblen esta noche Ahora Hacemos guerra a lo que no se ve Demuéstrame las estrellas del cielo Mande el viento que me respalda Que se meta tu brisa Que se meta tu viento en tu lugar Que me media los árboles Limpiados Anda Andejo de esto Ayale Andejo de nada Y ajo Anuejo de nada Andejo de nada Y ajo de nada Hay alguien debería adorar Alguien debería abrir la boca Oye oye papá Amas A tu rama Amueve tu pueblo papá Ay santo A los que se programaron para lo adorar Amuévelo a ellos Alí 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 Carlos Villarreal Y su gente Vía caballo Ejército del cielo Comandante de las fuerzas celestiales Alcalde del Miguel A cualquier en la zona A Nera Cualquier demonio que se muera Que sea confrontado Por los ejemplos Por los ejemplos Y tome la luz Yo siento candela Y Pais Manejo Atua 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 Dios mío Con los caras Lo vamos a hacer a quienita Aida Abre la boca Palabra Ay Dios mío Me siento el taco en llamas Alguien debería morar a mi hijo Alguien te cae que agarrarlo Alguien te cae que hacer el ronda Pero hay otro que no hay que agarrarlo Hay otro que sabe lo que hace Aquí nadie está loco El limpio que te llame loco Aquí nadie está loco Aquí todo el mundo sabe lo que va a hacer Aquí todo el mundo sabe para que viva, viva 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 Anda maluma Sama Ahora 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 Se están activando goles aquí Ey Sama Si tú sientes hablar una lengua como el creador No la calle Es que vamos a arrepender a esos diablos La gente que va a ir a comprar demonios La gente que va a jugar A hacer brujería Hoy hemos venido en contra de ellos Ahora Poder de Dios Ay Dios mío Hay muchos amigos aquí ¿Sabes? No porque están metidos con limpio Sino porque tiene la boca callada El limpio no puede abogar El limpio se queda sorprendido mirando Hay evangélicos que lo adoran Si la tierra tiembla ante su gloria Si el monte Sinaí tembló Tú y que tiene a Dios adentro ¿Por qué no lo sientes? Anzaki Makayama Ahora retrocede el diablo Este pueblo vino al mar Ay Dios mío Amazama Hay gente con nivel de gana más fuerte que el mío Aquí sabes Anda Amazama Aleja Hay gente con nivel de gana más fuerte que el mío Y eso me gusta Tú mueves tu legión y yo muevo la mía Los ángeles que andan contigo Llámalo Que yo voy a llamar lo mío Aquí sonidos Hay gente con nivel de gana más fuerte Tú me puedes cumplir la mía Bienvenida Obятся Hay gente con nivel de gana ee Unifil Hay gente con nivel de gana más fuerte que el mío Hay gente con XLV Hay Vielen уст Hayilah Hay人 Hay gente con Estudio Toma el escenario Dios Muévete hoy aquí Detalle Como en cada lugar que predico Ponme una besa mujeres Que mientras yo predico reprenden el lengua Ponme uno de esos jóvenes que mientras yo predico salen corriendo Nadie puede verlos Por eso son carreras los demonios Ponme una besa gente que hagan todo conmigo Yo predico aquí y ellos se prenden allá Yo predico aquí y ellos reprenden allá Ponme uno de esos que odia al diablo como yo lo odio ¡Ey, Javi! ¡Anda, hija! Ponme uno de esos jóvenes que la maestresa lo tienen alto ¡Ay, ya! Ponme una besa mujeres que Anaísa Piela tiene cansado ¡Por Dios, menesco, pacos, cacos! ¡Cando, vacos, vacos, callanzos! ¡Ahora, le baila! ¡Cierto lengua de gay! ¡Y le baila! ¡Ay, Javi! ¡Ay, Javi! ¡Ay, Dema! ¡Ay, Javi! ¡Ay, Javi! ¡Ay, Javi! ¡Si tú no sientes bien malas, te metes en coca para tu casa, muchachos! ¡Anda y pensar! ¡De ronio fuera a ver campamentos! ¡Ahora! ¡Se han reprendido los diablo! ¡Atamos al hombre fuerte! ¡Atamos a los demonios! ¡Atamos a los jugadores! ¡Atamos a los metros! ¡Fuera Marisa Piel! ¡Fuera Metresilí! ¡Fuera Gemariá! ¡Fuera Oshun! ¡Fuera! 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 Quattay Ustedes están caldando por la maestra como yo yo estoy caldando por esa maestra ya Caldado por ese memorio que se le denla Alguien va a tener que hacer algo, gloria papá A Neva chama A alguien que lo adore, alguien que lo adore A alguien y ley A mi ser mi ter Canary a tu amigo el eco Zambiz Katia Amigo mío Eres mi escudo, mi galardón, mi gloria El Dios que levanta mi cabeza Mira como a diario se multiplican mis alberzar Cuando dicen no hay salvación para él Pero tú Dios mío Haber esas mesas delante de mí En presencia de mis angustiadores Aunque mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Conoces nuestro acuerdo Si tú levantas mi cabeza esta noche Yo levantaré tu gloria Si tú me usas te daré la gloria Si no está en tus planes usarme ¿Qué puedo hacer de toda forma? Te daré la gloria Pase lo que pase esta noche Te aseguro que te daré la gloria A ti, a ti Señor No a nosotros, no a nosotros A ti se amaba la gloria Por los siglos Pero si, alguien dígame aquí Alguien dígame Aplaudo al Señor con vida Si puede Yo sentí como que ese micrófono Estaba sonando más que este ¿Qué hacemos si lo cambiamos? Gloria al nombre de Jesús Aplaudo al Señor por sentarse Gloria al nombre de Jesús de Nazaret Aleluya Aleluya San Se le fue la unción al micro Aparecerá contigo Que estaba el unción guerrero A su nombre Hombre de Cristo A su nombre Hombre de Cristo A su nombre A su nombre Antes que esto Yo quiero saber ¿Cuál fue el que puso este tema? ¿Cuál de los dos fue Millán O fue el pastor? ¿Fue un TVO? Esto es terrible ¿Sabe? Una batalla Sí Es su hijo Terrible Están sacando a Dios Y estos hermanos ¿Qué es lo que le pasa a ellos? Ese tema Ese tema Está demasiado terrible Yo estoy cansado De predicar Terremoto de Gloria Tsunami espiritual Y tiempo de abrimamiento Y eso está en toda la actividad Pero este Están sacando a Dios De Skimming Dove Navion Botes Cato Gale Dombó Están sacando a Dios Están sacando a Dios Lo bueno que me gusta Que es lo pierdo Una batalla Dile No podrás Ay, jamás Pues aquí Dile No podrás Dile Me comia Ode 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 te dije que te sientes si te paras no te digo que te sientes porque a veces hay una fuerza mayor que te para yo ando predicando si esa fuerza mayor te para entonces ya se sacaron de barca ¿cuántos están aquí todavía? ¿cuántos están aquí todavía? o están sacando a Dios déjenme esa luciana libre por favor ¿cuántos están aquí? gracias para escucharme un poco a su nombre, nombre de Cristo a su nombre están sacando a Dios que yo quiero predicar con el tema, no podrán ¿por qué con ese tema? porque lo conozco a él él cuando quiere hacer algo no hay nadie que pueda impedir la gente creyó que mataron a Cristo y es falso cuando leo la palabra dice nadie me quita la vida, es que yo la pongo cuando yo quiero y la tomo cuando me va la gala, levanta la mano y ahora Dios se puede o sea, a él nadie lo mató les de modo no pudieron celebrar ni siquiera a su muerte, si tú y yo peleamos a muerte el que quede muerto no se perdió, ni Dios tan fuerte que aún perdiendo, muriendo va a ir recibida la victoria o sea que el enemigo no puede aguantar y muchos muertos menos porque se burló del diablo, el demonio se burló del corazón de la tierra se burló de todo ahora esto es que un problema cuando la gente se hace enemigo de Dios o presenta a Dios como su enemigo está aleluya claramente aleluya proclamando su derrota proclamando su muerte todo el que se levanta contra Dios jamás tiene que tener aleluya algo seguro pero si Dios lo escogió Dios puede tal vez levantarlo otro corre en la bicha porque Dios lo escogra y lo ponga a predicar y a testificar lo que Dios hacía y otro ni siquiera lo cuenta porque levantarse contra Dios es levantarse contra alguien que conoce el presente conoce el pasado y conoce el futuro nadie puede hacerle una emboscada es el único presidente que aunque la gente no lo quiera siempre sigue armando yo siento canela aleluya los hombres ven del principio amaron más la tiniebla que la luz pero él sigue siendo la luz del mundo alábalo alguien debe elaborar a Dios pero el primer error de un ser humano de alguna nación que cualquier país puede cometer es darle la espalda a Dios y escuche Ginda escuche bien con atención el país que le da la espalda a Dios es un país que su ruina está pronto a pasar escuche bien me alegra cuando la gente me escribe de todos los países pero hoy me escribió alguien Ginda me escribió alguien de un país que nunca me han escrito me escriben mucho de Estados Unidos de Venezuela de Colombia de todos esos lugares de España pero nadie me había escrito de África y esa persona me escribe y me dice doctrina quiero conocer la doctrina quiero saber cuál es el Dios que se mueve en República Dominicana con gloria al nombre de Jesús de Nazaret aquí hay problemas aquí hay batallas y yo le digo anda y yo le digo cuenta conmigo en donde haya uno de nosotros o de pie allí y haremos la guerra esa a los demonios y hay un problema me parece ver a Sevilla yo tuve una visión como los demonios enfocaban a la República Dominicana nacían cadenas que alrededor de ella y navegaban en el centro hay gente que ha tenido esta visión también sabe y no hay handa como los demonios han enfocado destruir la República Dominicana ¿sabe por qué? porque África le dio la espalda a Dios África aceptó el vudú África aceptó la magia negra África aceptó la lucha de la demoniología antes que el cristianismo allá la gente busca la brujería más que la comida allá la gente le han dado la espalda a Dios por Venezuela una de las potencias más poderosas Hugo Chávez pactó con una bruja que le llamaban María Leónza y un país Aleluya muy poderoso Aleluya cuando pactaron con el diablo unos gaviones rociaron la tierra el país con un polvo demoniaco dándole la espalda a Dios alguien debía durar a papá Aleluya Bolivia murió que se practicara el Evangelio Aleluya al aire libre sin embargo le hizo una iglesia al diablo abierta en adoración a los demonios alguien detecido María Aleluya Haití Haití mi amado Anel Sama un hombre llamado Papador mató una niña mató un cerdo ligó la sangre y la recibió en la capital de Haití diciendo esta isla pertenece al diablo Haití le dio la espalda a Dios pero sabe cuál es el problema eran potencias poderosas eran potencias grandes eran potencias los Estados Unidos están unidos con los masones con los illuminati con el G12 por eso el dólar tiene la pirámide de los illuminati el otro que todo lo vea alguien debe adorar a Dios a mama se ama pero hay un problema hay una isla que es muy pequeñita no más de 48 grados cuadrados de tierra ay 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 los demonios vivos controlamos 900 de terreno en Venezuela controlamos los Estados Unidos controlamos Haití controlamos Venezuela controlamos Bolivia ese pedacito de tierra lo vas a ver a no ay 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 y mientras vamos primero alámalo alámalo aquí no aquí nosotros no aceptamos el hundur aquí no aceptamos la brujería aquí no aceptamos el diablo aquí no aceptamos la ideología aquí no se casan los hombres por hombres a ni mujeres con mujeres Dios no se va de aquí usa mí usa leía usa a alguien que lo adore este Dios no se va de aquí lo vamos a agarrar ellos no van a poder sacarlo en esto hay nada alguien que adoraría papá no van a poder sacarlo no van a poder citar a Dios sobre nuestros cabales los amigos tienen una costumbre es muy mala ellos dicen aquí no pasa nada aquí no está el terremoto aquí no pasa el tsunami aquí no hay atrocidades este es el país que vivamos eso es mentira no es que vivamos este país lo que pasa es que este país tiene un puñito de gente que le está haciendo fiel a Dios y nada más aquí no nada más nos pague valor sabe por eso el problema de nosotros que nosotros conocemos muy bien y él fue el Dios que nos llamó y cuando se habla de demonios aborrecemos eso sabe por qué porque la mayoría de los que están aquí antes servían al altar y ellos le dijeron al diablo cambiamos de grupo ahora Dios me sacó de ahí y pasé de la guerra tío por eso hay metresas que no pueden con nosotros porque teníamos mujeres metresas pero ahora de qué tal y ella dice yo veo hay algo raro ahí sabe hay muchas iglesias sacando a Dios pero no van a poder porque Dios está poniendo un algo así en cada iglesia está poniendo un oficial que dice sus testimonios son muy firmes la santidad judíanes alábalo a tu casa alguien me había adorado a Dios alguien me había adorado que están sacando a Dios que están gobernando a los hombres quieren hacer lo que quieran los caminos antes lo traían los niños y lo presentaban a la iglesia hoy los llevan a ponerle a esa bache hoy los llevan a ponerle a darle agua a llevarle a echarle y las mujeres poniéndose agua a venir y de agua de tráimelo todo y nosotros tenemos algo claro estamos aquí y le vamos a hacer guerra a todo lo que se llame a mí una mujer me dijo yo camino a Himaní varón tenga cuidado que los brujos de Himaní se convierten en culebra y se convierten en cacata y se convierten en animales tenga cuidado con esos brujos y yo le digo sierva tenga usted cuidado que el Dios que anda conmigo se convierte en vista a fuego invitarle brandona abre la boca tú quieres echarlo a peleada tráeme la cacata que yo le voy a dar fuego tráeme la culebra que yo le voy a dar fuego tráeme la gloria papá hay gente que vio lo va a poner como acaracha frente a la iglesia gente que no va a poder dejar a Dios hay muchos de nosotros que hemos intentado descarriarnos tenemos discunarios que estamos débiles pero todavía estamos aquí a la mano tenemos mucho tiempo a veces a veces no queremos orar pero por qué no me descarrio se están descarriando los amigos míos la amiga mía pero por qué yo no me voy es que mientras Dios me quede a mi hija luz allá a mi hija luz vamos a cuidar con que cantaste que se vayan todos mira su presencia Dios digo yo no voy a decir a la gente que no podía morar hay gente que no puede abrir la boca se van a ir todos lo que pasa es que tu boca tiene poder si tú le dices a Dios que me falta todo el diablo va a decir cómo él no lo va a decir si mira cómo tú lo tienes pruébalo ahora el estro y Dios le dice cuánto tú tienes saca todo lo que tú tienes que yo voy al mío ay 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 yo siento candela hay demonios que quieren meterse en barca pero tienen miedo parece que hay alguien que lo tiene amenazado ¿tienes? hay alguien que tiene lo diablo amenazado es que hoy tú no te padeces a ti hoy tú te padeces al nazareno porque amor Dios mío yo veo gente que tienen los ojos como llama vale vale tienen la mirada que quema la mirada que consume lo diablo yo siento candela ay diablo ¿dónde tú te va a meter? porque tú no vas a poder sacar un avión tú no vas a poder sacar lo de los almas de la iglesia uno alguien de diablo la gine uno uyanu hay dinero mucho en el boapato en el ale llama yo no me vine a preguntarle y me preguntan ustedes es verdad que la guerra está fuerte alguien me dijo a mí esta guerra que está pasando no es normal y yo le dije me gusta porque yo tampoco soy normal y como yo tampoco soy normal el pleito está parejo una guerra no normal para uno queda normal alabalo alabalo si pobre entonces a este pleito hay que darle ale más sana hay hermanos que están aquí que estaban en la lista del diablo que no podían llegar a estos tubos ellos no podían amanecer aquí te arroparon de presiones te arroparon ataques te alejó leí sama te pillaron por lo que sea han puesto tu nombre al altar han enterrado tu nombre en botella pero veló 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 a mí no me llamó un muchacho el dios que me llamó es verdad que el poder es verdad que el sama pero cuando hay pleito él dice me rindo de varón de guerra no me lo pasamos yo no sé por qué no pelea pero hay un dios que dijo voy para ti vida hay un dios que dijo voy para ti vida agarra un mago el mío esto se va a llenar se va a llenar agarra un mago y lo mire tú eres mío yo contra el mundo yo contra el diablo yo contra lo que saca Dios para la fidenza agarra un mago yo te voy a decir la verdad si el diablo no quede cabrido cuando tú eras nuevo creyente cuando tú no hablabas en lengua cuando te perseguías el espíritu cuando el miedo hombre estaba atrás que va a descarriado ahora que compré ahora que tú no vengas ahí venza ya pasa ahí lo que siento ahora no lo había sentido pues sigue peleando lo que pasa es que los días se han apretado los caminos pueden seguir sacando a Dios pueden seguir buscando la brujería ahora es que nosotros y algo que yo le dije al diablo que lo dije que se asustó fue que yo le dije todavía no hemos peleado esa es la parte que no sabe pelear lo que estamos peleando ahora nosotros somos los que no sabemos pelear hay un remanente que está descansando porque lo mejor lo dejamos para el último cuarto agárralo ay Dios mío esto se va a poner feo aquí a mí cuando yo jugaba para los otros a mí me sacaban para que yo descansara y en el último cuarto me entraban para que yo rompiera el agua abre la boca y adóralo así Dios tiene hay gente que tiene semanas sin hablar bonda ya semanas sin hablar en lengua semanas sin danzar semanas que no le dan una oportunidad semanas que no prediquen ay 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 es que salga la fuerza cuando alguien diga me ira y no puedo más ahí aparezco yo hay alguien me viene a dar a Dios el que tú eres la parte de Dios tú eres una parte que no traiciona a Dios alguien con los que Dios confía por eso mi amado ahora nosotros vamos a sacar todos los que tenemos sabemos que el crimen está cerca si el impío no se va a convertir nosotros no nos vamos a descargar alguien dígame porque nosotros tenemos algo que se llama resistencia sabemos aguantar sabemos a la lucha resistir todos los que tienen que ver con Dios nosotros aguantamos y nosotros no nos importa ya si nos quitan la vida si nos humillan si nos dicen todo nosotros sabemos que esto aquí no es camino de rosa que la rosa el único que la rosa aquí es el diablo que le gusta hacer creer que las cosas están bien cuando estamos mal o no odia y han querido sacar a Dios de los alcaldes hay un pueblo que no le interesa la opinión de Dios sino que no le interesa avanza el nombre de Jesús de Nazaret y los que puedan decir los hombres cuánto evangélico envuelto en la política ni que buscando el síndico del barrio avanza el nombre de Jesús de Nazaret cuánto evangélico gloria el nombre de Jesús le están diciendo que esto está así ni que por Danilo que esto está así por Gonzalo que esto está así por Lionel y se embalaron a hacerle campaña a los políticos se embalaron algunos cogieron 500 para votar algunos cogieron pica pollo para votar descarados no se ha que a Dios de tu vida Dios vale más que un pica pollo alábalo Dios vale más que 500 Dios vale más que el oro Dios vale más que la verdad para la goyadora cuidaos se me arruga la cara que sigo ahí con los políticos alábalo 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 alguien me había adorado a Dios lo que pasa es que quieren sacar Dios para las iglesias ahora ya no ganan a Dios para que construya el templo ahora le mandan una carta para los fraternales que para los síndicos alábalo esto nadie lo va a cambiar cuando ustedes vean los tiempos más malos sepan que Cristo está cerca hipócrita ustedes me detestan cuando va a llover pero no se dan cuenta cuando eligo del hombre si ya se va a más anda anda te volví el diablo te veo chillando alea hasta de ella te volví a demostrar la boca y adorarlo que gane Gonzalo que gane a Maviariti que gane Trujillo que gane quien sea yo lo que sé que a los que aman a Dios a los que aman a Dios por eso no hay que sacarlo a Dios hay que dejarle el pausa a Dios hay que dejarle a tu pausa a Dios hay que dejarla en el país hay que dejarla que se quede que se quede bien que sacarlo a Dios alábalo a Dios mío hay gente que lo pueden adorar le golpeamos a su político alábalo a su tiene en el mano sentado cuatro años porque no se han bautizado Pero viene un síndico y le ofrece 300 blogs y le dan el altar. Están sacando a Dios. Y hay de ti si hablas que no te invitan más. Hay de ti si hablas. Te ponen en disciplina el que te invitó. Métete con uno, ve tu tamaño. Que dímelo a mí, un novio. Amar la masama. Uy, yo te voy a adorar ahora porque te ponen en disciplina, ¿verdad? El pastor que deberá altar a los síndicos, a los políticos. Está sacando a Dios de su casa, sacando a Dios de su vida. Muelvan, si hablo, párense de su camino. Pregunta por la ser nativo. Si el síndico quiere altar, que se convierta, que se motrina, se ayudece. Lo bautizamos y después le damos el altar. Ay, 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 ay. Desca, ellos quieren en el altar que se motrine. Que nosotros estamos aquí y no es para que no hablen de política. Es para que no prediquen de morseos. Es para que no prediquen de cosoos, no de política. Los altares no se digan con la política. Casa de la nación será llamada. No casa de votos, no casa de partidos. Iglesia ni mi vida, que mi vida ha salido. Porque están divididos dentro. El pastor dice, voten con fulano. Y en el pueblo hay gente que son del otro. Alábalo. Y se divide en el pueblo. Se divide. Alguien debe adorar a Dios. Una sierva me tiró y me dijo, ahora pon mi esposo. Y tengo que hablar de campaña con ella. Para que él vuelva a ganar ahora como síndico. Eso es para allá, para la parte del sur. Y yo le dije, hermanito, yo puedo ganar para que se convierta. Pero no para que siga como síndico, porque a mí no me interesa eso. Y yo no puedo, a ella, a decirle a mí, ¿a qué gane eso? Y yo no sé cuál es la pregunta de Dios. Dios es que pone, quita reyes. Aunque esos reyes que Dios pone, están haciendo lo que le va a la grana. Y están consultando al diablo. Y están metiendo la brudería. La mayoría antes de tirarse a un cargo. Va a dar una bruja, se da un daño. Para que la bruja, a la lucha, lo ponga a ganar. Tenemos gente que no era un nábe y de repente se ven sin dinero. Sabe que son que venden su primer hijo a un dios que le llaman mal mora. El dios que llevan dinero para ellos tener cargo político. Y ellos quieren dirigir al pueblo atento a brudería. Atento al diablo y hay que decirle algo. Todavía hay un algo así que está por aquí, oh gloria. Y mientras uno de nosotros te combina la guerra. Porque el diablo continúa. Se puede revelar quien se revele. A mí no me llamó hombre a predicar. Y si te me pones guapo como quiera, voy para tu iglesia a predicar. Porque la iglesia no es tuya. Alábalos y mueves, oh gloria a Dios. Si te me pones guapo como quiera, voy para tu iglesia. Alguien debía volar a Dios. Lo que pasa es que quieren sacarlo. Quieren sacarlo para sustituirlo. Aleluya, Dios siempre ha querido. Tener un reinado como el de las hormigas. Las hormigas no tienen líder, no tienen presidente, no tienen rey. Las hormigas son hormigas independientes. Si una encuentra un dulce, ella no se los come solo. Ella ve que el dulce ahí va trazando una libia. Y se va siguiendo la línea, vuelve a su cueva. Cuando ella vuelve a su cueva, le dice la demás, encontré comida. Cállame atrás. ¿Y cómo vamos a saber? Yo dejé el camino marcado. Vamos a volver. Y ahí vuelven todos. Y se lo caigan y se lo llevan entre todos. Y no importa que sea un maco, que sea un albergato, que sea un dulce. Ella viene que entre todos se la llevan. Si no pueden hablar que el maco ahí mismo le hacen una prueba. Y dicen ay, 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 ay. Alábalo si puede. ¿Esto es qué pasa? Ella no tiene líder, nadie la guía. Pero tienen algo, se llama unión. Se llama el poder de la fuerza. El poder del que más hay tamaño, que más hay líder. ¿Por qué yo le digo ahorita que el peito vamos a hacer aquí? Lo vamos a echar todos los evangelistas. Porque hay un día más asqueroso por ahí diciendo que los evangelistas siempre están en competencia, divididos. Ellos siempre están en pleito. Yo pregunto, ¿dónde es eso? Porque aquí no hay eso. O no, ya papá. Pues yo pregunto, ¿en qué lado es eso? Porque aquí no hay. Aquí no hay que estar tan prendido. Están diciendo señor Luzano. Señor dale candida. Señor dale poder. Señor mueve. Que se muera lo que tengan que hacer. Oh, gloria. Si eso lo hacen en otro lado, ahí han sacado a Dios. Aquí los evangelistas. Vamos a hacer una contradordida. Y va. Ay, Dios mío. Y vamos a traerla a Dios. Le vamos a decir, ¿cuál es que papá? Le vamos a decir, ¿alos? ¿Alguien está aquí todavía? Dios llama a un hombre llamado Moisés. Y cuando llama a ese hombre, lo llama a través de algo extraño. Veo una salsa que arde pero no se consume. Y es normal para Moisés ver salsa que están ardiendo, lo extraño y que la salsa arde y no se consume. Por eso yo cuando veo cosas extrañas siempre me detengo a ver. Cuando yo veo una hermana que no danza y está avanzando me sorprende. Digo, hay algo raro aquí. Cuando veo una hermana que, aleluya, la veo que se parece impía y de repente la veo que parece cielo. Digo, hay algo raro. Está pasando algo. Entonces, comienzo a ver. Pero también así, cuando yo veo hermanos, cuando yo veo gente de Dios que eran de una forma y comienza a ver de otra, hay algo raro. Si no es Dios el diablo. Una de la dos. Pero son dos fuerzas malignas. Luz y la tiniebla. Arriba, abajo. Cielo e infierno. Alguien está aquí todavía. Entonces, una de la dos tiene que ser. Aquí nadie anda huérfano. O el hijo de Dios o el hijo del diablo. O alguien tiene su padre aquí. O alguien tiene su padre. Entonces, aquí hay gente que no le gusta. Los amigos siempre tienen algo. Y ellos dicen, no, porque todo el mundo es hijo de Dios. No, no. Eso tú se lo dice a los evangélicos. A mí no, porque no puedes discutir conmigo. Porque la Biblia dice, el que es su discípulo debería andar como el anduvo. Eso dice la palabra. Y la Biblia dice, el que ama y hace mentira es hijo del diablo. Y todos los gentillos son mentirosos. Palabra de Dios si quiere. O alguien tiene su padre. O alguien tiene su padre. Yo tengo francotiradores que están de lejos. Aquí todo el mundo tiene un ombro. O el lejo de este balón. Y ahora la mamá va a decir, bueno. O cualquiera que se mueva medio lado. Está hasta acá. Aleluya. Para pasar el nombre de sí. Porque hay gente que dice que le gusta que está el micrófono. Y el demonio. Y el que sale y va a pagar. Yo tengo gente preparada para eso. Oye, el nombre de que sube la salida. Cualquiera que se mueva el falso. Puede ser que le dio un diagrama. Se le levanta la mano y ahora. Yo soy muchacho. Oye, el nombre de que yo sé lo que estoy peleando. Yo sé lo que estoy aquí. Además que leí en la Biblia que hay ángeles que estaban en servicio de aquellos. Que resisten la tentación. Como aquel que no peca tiene ángeles que estaban en servicio de ellos. Ush. Aquí la mamá. Por eso es que ayer. Dete cuando alguien toca en el cielo. En el cielo. Inmediatamente. Se hace presente. Mira. Si puso a tanto avión de tu habitación. Va a tener sueño extraño con demonios. Viviendo y teniendo relaciones sexuales. Cuando Dios sigue en tu cuarto. Él te despierta. La alarma no suena. Pero tú le dices a Dios. Levántame que quiero orar. Y Dios te levanta la voz y cincuenta. Pero. Si o no. Ay, Dios mío. Ush. 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 Que te hablo con gente que sabe de esto. Gloria. Tú siempre pones la alarma y la alarma no suena. La alarma no suena. Nunca la alarma no hace nada. Pero tú un día le dices a Dios. Yo quiero que tú me levantes. Y ya vio la voz y cincuenta. Te despierta. Y algunos se levantan a orinar. Y Dios no los quiere orinando. Y ellos no quieren que se levanten. Porque hay lesiones de modiacas. Que se están moviendo. Ay, sab. Por eso es que hay mujeres que lo maldito viernes no vuelven. Se acuerdan boca arriba, boca abajo, ¿verdad? Y no se duermen. Ay, sab. Lo que pasa es que hay demonios que esos días se mueven de madrugada. Y Dios te quiere despierta. Que le diga. Diablo, coño, despierta. Dios mío. Basta la mano y adóralo. ¿Cómo? Es que no podemos callar ahora. O de que toca bueno. El diablo cree que ganó porque se lo mató una pastora. Él creía que le iba a hacer un daño al evangelio. Con esa matura que se quitó la vida, que lo pasan por todo los medios. Él pensaba que no iba a hacer daño. Sin embargo, esto no dio más fuerza. ¿Sabe por qué? Porque entendimos lo que Pablo dijo. El que piensa está el firme. Y mire que no caiga. Ahí no dimos cuenta que si pastores se están quitando la vida. Es porque la guerra que hay no es pa' muchachos. Alábalo, 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 joño y adiós. Esto no es pa' ñoño que es pirituales. Esto es pa' gente que está en mi cuerpo a de greñazo. Y a de que el pecheco aquí. Esto está mal, esto está para mujeres que decidan dejar a los hombres. Pero si no te sujetas, Dios, o haces algo, nos vamos de aquí. ¡El ojo, gloria! Levanta la mano y adóralo a Dios. A mujeres que se derrizan por el marido. Porque dicen, tú pareces una vieja. Tú también me abandonas. Ahora la vas a ver si el auto es el mandano. ¡Claro yo te! Abre la boca y adora a Dios. ¡Aleluya! ¡Jugloria, papá! Cuando se derrizan por el marido. Porque el marido siempre la ve fea. Y le dicen, me voy a buscar otra. Hay que decirle como nosotros decimos. Y si perezo, que perezca. Yo me quedo con mi rumbo de la vida. Alábalo, 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 alábalo. Las mujeres que sacan a mí o de sus casas del matrimonio por un hombre. Por un hombre, porque el nombre es de Jesús. Que no quiere saber del Evangelio. La quiere tener secuestrada. El Espíritu Santo dice, si él persiste en vivir contigo, no la ve. Pero si él te está me basando, es que me voy de la casa. No entiendo antes de con qué tú no pones. Mira, a ti te gusta el pastor. Porque toda la sierra, el hombre celoso siempre dice que le gusta el pastor. ¿Sí o no? ¡Uy, gloria, papá! Le vamos a decir algo. Cuando es que a ella le guste el pastor, a mí, papá, Dios, sí, muere. Es que es lo mejor sobre el padre y a ella le conviene estar. Hablaba, Dios, si alguien debía volar a papá todavía. Dios nos hagan una campaña con mujeres de risa. Ábrame espacio, que tengo que ver para atrás. Y no le hagan una pregunta por qué. O por ahora yo le voy a decir, observen esto. Si nosotros salimos a una campaña, miren cómo estamos aquí. Hay mujeres que están de risa, que tienen su moño rojo, amarillo, verde, dorado, color vino, color tierra. Y ¿sabe por qué? Porque ella todavía siente en la vieja mujer que antes le perseguía y quieren sentirse como eran antes. Entonces, espérense, yo he terminado, dame un momento. Gloria, papá. Que porque ella están ahí, que se sienten bonitas, se sienten bellas. Que se suelta en la iglesia y van a la iglesia y avanza así. ¡Uh! 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 Y vienen a la iglesia y vienen a ti que bonita. Y vienen al nombre de Jesús. El día que encontran un vestido nuevo, ese día nadie la hace avanzar. Ese día nadie se encorreció y lo que están en la iglesia así. Y me dan, se aparte de eso. Si salimos pa' una campaña y comienza a llorar sin empada, porque se le caen los moños. Oye, eso no ya, papá. Y es que trató el pastor, no pongo mojado porque se me caen los moños. Se me caen los moños, no ya, papá. Y no pongo mojado y tú no me dices corriendo. Ni dices que son guerreras. Ni dices que son si ya no me dijo. Ni dices que son mujeres de cambio, yo te lo voy a decir ahora. Pero esas mujeres que se dejan los moños naturales. Esas pueden aguantar un acero, lo basal. Ha sido del diablo, ha sido de batería. Ha sido muriátrico. Y lo que Dios da, lo da bueno. Lo que Dios da, lo da bueno. Hay gente que se fue a comprar agua y no ha vuelto. De que voy allí a comprar agua y no han vuelto. Alaba Dios y mueve. Por eso no salgo con ella, porque a mí me enseñaron, nosotros nunca retrocedemos. Y si estamos en una campaña y comienza a llover, ¿a qué hay que hacer? Aún esos limita, recoja los equipos, con los tapes, con algo, si es una guastera y los quieren tapar, nos quedamos aquí nosotros. Porque nosotros estamos aquí para eso. ¿Para qué te dañan los que Dios te dio? ¿Para qué te lo molestan? ¿Para qué los cambian? Sacando a Dios de tu cabeza, sabiendo que eres el alija, el principio de todo varón y todo varón principio de la mujer. Alguien está aquí todavía, entonces hay algunas que todavía se sienten autodepresivas. Hay muchos que están viniendo, están haciendo cosas de lo mismo que impiden. Todas las modas raras que saben que ya las tomen y están sacando a Dios de las iglesias. Por eso yo hice en el culto, hoy se dio muerte y no va a cambiar la iglesia. Lo que tiene que cambiar tu mente eres tú, que para ti todo el mundo está mal, para ti ninguna gente. ¿Cómo tú te vas a gozar en el devocional que eres enemigo de ella? Alábalo, si tienes algo personal, lo que pasa es que sacaste a Dios y no puedes gozarte. Pastores que están aquí no se repartan en la confraternidad. Yo le dije, no, yo tengo problemas hoy, ¿sabe? El problema lo puso el pacón y lo puso a mí, llamó Gloria. Alguien debe abordar a Dios como a mía. Alábalo, si puede, no le tenga miedo, Gloria. Y ellos ponen llamar a mi arrugión, yo sé lo que voy a hablar. Alguien déjale la boca y abóralo. Tenemos algo que nos está acabando, sacando a Dios de nuestros celulares. Los reales Tim y Tim. Tenemos cielos de Dios que visten así como la guerrera, ¿eh? Visten como la primitiva, ¿sabe? Mi alma al alabar el nombre de Jesús. Y vienen y le ponen una foto de cuando ya eran impías, cuando estaban metidas en una licra con un cuerpo de la mala negra. Y vienen y dicen que antes de Cristo y después de Cristo. Y vienen y dicen que antes de Cristo y después de Cristo y después de Cristo. Y vienen y dicen que después de Cristo y después de Cristo y después de Cristo. Pablo dijo, no traiga ya memoría, ¿sabe? La cosa pasada, lo que se dio para el amor de Jesús. ¿Cómo se dio para el amor de Jesús? ¡Alábalo, alábalo, alábalo! ¡Alábalo! Eso lo hacen los limpios. ¿Eh? Ponen una foto de antes y una de ahora. y tú vienes con una foto y a veces la que eran antes está mejor que la vi ahora y tú ves el pencuacielba en esa licra y tú cuando la ves con una falda dices, pero no puede ser debajo de esa falda hay todo eso porque ese es el objetivo de ella Mastaku, Masakima Ojando dos Kaitoromo, Masakima Andamastorrento Atoyana tirándose fotos haciendo señas saludo de Satanita que estamos aquí y se van a comer una pizza un picapollo tirándose fotos haciendo señas Andamastorrento, Andamalo porque han perdido la sensibilidad ya dios no puede hablar porque dijeron no andaremos caminen por la senda antigua y dijeron no andaremos no andaremos no andaremos se han corrompido, se han dañado le tienen miedo a los brujos le entregan los altars y tienen miedo de quemarlos se manifieste un endemoniado todo el mundo se prende pero nadie en los ejércitos alabalos, tienen trampos sucios cosas guardadas que tienen miedo están sacando a Dios están sacando a Dios están sacando a Dios donde hay una iglesia debe ser una respuesta Jesús me se callan siéntese conmigo yo soy doctrinado en la asamblea de Dios allí me congreso así de la asamblea de Dios conozco la botrina de la asamblea la botrina liberal la botrina de eso no es nada que extraño que en el ocultismo que conozco en la demonología que conozco hay un espíritu chiquito muy cabezón que se llame eso no es nada es enviado donde se menciona su nombre la gente no cree eso pero no importa fui yo que lo vi aquella noche sé lo que se mueve de madrugada lo que se activa la voz es de la madrugada sé lo que pasa en el silicio cuando estamos de silicio y nos tiran arena en el zinc algo como que se mueve y no es arena es un espíritu que se llama masagüe la cosa que extraña que pasan ser los amigos que consultan al diablo y luego van a la iglesia para que oremos por ellos le molesta nuestra bulla coba se nos está llevando los equipos para que no se predique porque siempre hay un vecino que le molesta le molesta nuestra bocina pero las patronales no le molestan los villares no le molestan los colmadones en las cinco esquinas no le molestan y casi nunca los equipos de nosotros suenan bien siempre son equipos sinistas que están media pelea que tienen siete años donde se abrió la iglesia de esa bocina ahí media pelea y nunca suenan mucho y eso le molesta a él y yo quiero decirle a coba lo oye al nombre de jesús que para ello llevase un equipo de lo nuestro que lo piensen bien porque si yo van a guardar la ciudad van a ver a la guardia la guardia de la República Dominicana el peor error que yo puedo tener es meterse con un evangélico en esta tierra porque aunque andamos en la carne no militamos según la carne las almas de nuestra milicia no se pueden ver porque no se encarnar son poderosas en Dios y créanmelo a mí que me escriben fortaleza anda más aquí va hay algunos de ustedes que han tenido levantamiento de impío y mejor les suele a ustedes que clamen por misericordia por ellos porque Dios se ha puesto de pie lo va a estar diciendo ya está bueno de esto aleluya lo va a defender su iglesia y él va a la cara aquellos que han dado la cara por Dios Dios va a sacar la cara por ellos los que miraron a él fueron asombrados y toda vergüenza a ver sus rostros fue quitada pero van a ponerse de pie a medio del campamento y él va a decir pero los míos serán tomados algunos serán dejados están sacando a Dios pero nosotros lo vamos a creer ellos no van a poner con la iglesia las cuentas de la vez no van a prevalecer contra alguien me ha diagolado a Dios ellos no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo hay una iglesia que roba una iglesia que hay una y que la iglesia no está orando a algunos hay otra que Dios lo tiene atancado en los montes oh, mía a mi samba evangelistas que ya están clarificando que están encerrados están caminando que están golpeando al diablo de fiamaje son municiones son la fuerza élite la fuerza de un cielo que nadie puede ver aquellos que pueden ver hay gente aquí que da demonios pero nadie les cree ellos dicen bien demonios y no lo quieren decir porque saben que no lo van a querer y no lo que no al niña de otras tiene a lo de su propia tierra uno dice bien demonios que atacaba a la iglesia y los patrones no le hacen caso a esos muchachos y nadie le hace caso ni siquiera a Dios porque siempre los que están viendo lo que pasa es que yo descubrí aquí el que ora mucho ve mucho el que ora mucho oye mucho el que ora mucho tiene mucha visión el que ora mucho explicando en la escuela se le sale la lengua y no no ya vio la aleluya el que ora mucho siempre ha ido cocinando siempre ha ido bañándose por eso no hay tiempo que ha maturado ahora vamos ahora vamos y te va a ir a amar lo más concienciando candela sabes que hay demonios que están diciendo quien traje ese maldito ahora al llegue y vuelvo de nuevo ahora vamos jamás aquí más ama le vamos a hacer la guerra traigo refuerzo para acá gloria le vamos a traer refuerzo para acá gloria y nada más arrevalúenlo alguien debía morar a Dios ahora es que no vamos a caer aquí viene que te queda un hombre evangelista no te dejes morir granta de los mortes vete pa' mi a la coger ha necesitado refuerzo y ven a mí y a los adoradores cantar de Dios tu sol ráncate mañana hay una mañana oh gloria hay el que adoran papá si puede hay el que adoran hay sámara y lo que pasa es que ahora es que tenemos ahora es que estamos huevos se están metiendo con tu familia el diablo quiere matar tus hijos dile diablo porque ellos no tienen familia el diablo a mí allá me llaman a alguien debía tomar a Dios con sámara a alguien la panúa ellos no van a poder saltar a Dios porque Dios yo los tengo abiertos y tú también si ellos quieren saltar a los que me maten y después que me maten a mí van a tener que matarte a ti y si te matan la pilla para otro el gusto muere y se multiplica alábalo ellos no van a poder a nadie siempre ante Dios mata a los cristianos y mientras la mano prima no multis ay Dios mío escuche Dios cumple con muchos pastores hoy escuche bien lo que voy a decir meta un lente el té metan lente y sepa si Dios me habla o no me habla hay pastores que Dios le cumple hasta hoy así me dijo Dios le cumplo hasta hoy aunque no me cumplan cumpliré dice Dios más hay Dios le cumple a Moisés el que no le cumplió fue Moisés a Dios Dios le dijo a Moisés estaré contigo solamente obedece en todo lo que te mande en todo lo que yo te diga eso hará yo estaré contigo tú estarás conmigo permanece en mí y yo en ti ay santo y saquima Dios le dice habla a la peña él viene por el pueblo se aira y lo golpea mucha gente que se baña por lo que dice el pueblo predicadores que cambian el mensaje por el pueblo gente que se lava la mano yo no tengo que ver con eso no fui yo que lo invité traen sus montanos sus manipuladores sus brujos que traen sus brujerías los cartares y el pueblo se los celebra y agarre la mano que está a tu lado y yo ya viene a la cuarta de tres si Dios se mete a la cuarta de tres y tres se matió yo tiene que manipular uno ahí viene dos ahí viene ya yo lo veo bajando esto va a quejar a los pobres y el pueblo de cada puerta me trae que sale por el el río no pues que ya la mano épica que sale por viento mi amado están sacando a Dios por manipulación cuando hay psicología no hay revelación cuando hay información no hay revelación cuando se mete la emoción no hay revelación le están sacando a Dios por danza por correr si Dios habló y nadie avanzó que nadie avance con gloria si Dios habló y nadie se alegró que hable Dios chupará para dónde te está poniendo serio por el tuyo pero te va a poner así ahora gloria sigue peleando gloria sigue perdido y sigue perdido que raro alábalo alábalo si Dios habló seguimos con Dios a donde más bailemos su tierra será mi tierra Él es el Dios y será mi Dios asca demasiada emoción y los mismos mensajes con diferentes temas se los traen y vuelven a dárselos y los 31 de diciembre todo el mundo llorando de que trayendo a Dios y ya cuando entra febrero ya están descarriados de nuevo todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino se me está yendo un grupo allá atrás Dios cumplió Moisés no le dijo mira Moisés yo no soy muchacho hijo hombre para mentir párate aquí mira lo que yo tuve entregado estaba ahí nada más tú tenías que cruzar esto pues yo te dije obedeceramente al final no es que tú comiences bien y faltando todo poco venga y te daña no sea como los gálatas que comienzan en el espíritu y terminan en la carne no comience hablando de santidad y poco a poco yendo siguiendo las balas a los que son primitivos aquí refuercen la doctrina que están en medio de un campo donde se aborrece la santidad ellos dicen que esto no es que Dios lo que mira el corazón pero ni siquiera por dentro son puros las balas están en medio tanto presidencial que está kilo titulado que la felicidad but yo también y en las dos y en los 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 que en Patamoro, otro 3 en 12, esclatar, pobre Omnia, Brombo, se entretendó, ay, otro en 12, un lígano, lo digo de Ayhan, yo tengo un pequeño remanente, que aunque tiene poca fuerza, no ha negado su nombre, y viene el refuerzo aquí de la doctrina, más Akima, el que se tenga que poner huevo, póngase guapo, primitivo, seguimos de un color, Samaya Akima, los actores de la sana doctrina, aumenten que ya él viene, él está cerca, conviértanse ellos a ti, y tú no me conviendas ya a ellos, cuando le ven los agitarios a los mundanos, invítalos, si ellos quieren repartar, que reparten, pero que no se pare, y él no va a dar, alábalo, 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 callánse, a mí ya no, vamos a aflojar ahora, vamos a debilitarse ahora, van a sacar las ambigas ahora, estamos a dispuesto a aborrecerlas, estamos dispuesto a ser aborrecidos, con tal de no callar, estamos dispuesto a que nos odien, con tal de no callar, a ley, a ley, a ley, a ley, a ley, a recientos a mi comandante aquí, a ley ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, pues son muy impíos, ¿eh? Ah, pues Cristo no enseño por el perdón. Que si alguien te engaña, que la perdone. Además, ¿cuándo tú has visto que dos gentes casadas fornican? Salvo por fornicación. ¿Tú qué quieres ver el casamiento? ¿Cuándo tú has visto que dos gentes casadas fornican? Me imagino que si te engañan es adulterio. No, si ellas me engañan yo puedo dejarla. Pues si fuera así, ¿todo el mundo quisiera que me engañaran? ¿Para volver a casarse? No, 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 no. Salvo por fornicación. Lo que pasa es que en Israel la matan. En Israel la muchachas tienen que llegar virgen. Obligado. Tienen que llegar virgen y enseñarles al almanza al hombre de Jesús la sábana a su padre. Y si no llega virgen, hay que pagarle al hombre. Al almanza al hombre de Jesús. Por eso Cristo dice, salvo por fornicación. Si la muchacha no llegó como se la prometieron. Automáticamente déjense el alico el mentiroso. Porque hay una falta y hay una besor en su familia. Eso se mantiene hasta ahí en Israel. Aquí no hay engaño como quieran porque aquí somos santos. ¿Sí o no? Aquí es una mujer y un solo hombre hasta que la muerte lo separe. Si te casaste con ella, ponga. Si se pone tambora, sigue haciendo lo que pasa. Alábalo, alábalo. Si te casaste con él cuando estaba como yo. Cuando esté como el pastor. Siguiendo queriendo que es tu hombre. A ver, levanta la mano y alábalo. Sacando a Dios por una mujer. Sacando a Dios por un hombre. ¿Por qué? Dios vale más que cinco minutos de pornografía. Dios vale más que cinco minutos de masturbación. Dios vale más que el pecado. Dios vale más que la vida. Dios vale más que todo. Él es el mismo que ayer de hoy, de siempre. Él es el Dios todo poderoso. Y a él lo queremos. A él lo amamos. Dios le dice, cojo. Llegate de aquí y cojo a Josué. Ese muchacho que viene ahora no es gago. Tú gagueas mucho para decir algo. El que viene ahora no gaguea. Dios no quiere gente gague aquí. Dios lo manda a hablar y se quedan callados. Ven lo malo y no lo hablan. Es que Dios tiene que hablarme. Lo que se ve no necesita revelación porque ya tú lo viste. Me dice un pastor a mí. No porque usted tiene que predicar por revelación. Yo le digo, claro. Pero si yo veo algo, no tengo que esperar que Dios me lo revele. Que Dios me revele lo que yo no he visto. Porque lo que yo llevé, lo que ya llevé, yo lo voy a llevar. No, no, eso está mal. ¿Sabes qué hizo? Andaba con una sierva y con una angelita. Le dije, ¿y si yo comienzo a besar esa sierva? Y alegreñame con ella. Delante de usted. ¿Qué usted me va a decir? ¿Me va a decir? Oh, bueno, ¿cómo es que yo le voy a decir? Que eso está mal. Que eso es pecado. Le digo, no es para todos, pero me está haciendo el día de ayuno para que Dios se lo revele. ¿Me está haciendo el día de ayuno? Porque usted lo está riendo y usted lo puede predicar por los que ven. La gente dice, me están tirando puyas. Puyas no, eso es para ti. No se llama puyas, se llama directa. Él está diciendo eso por mí, por Cláudio. ¿Por quién me va a hacer? ¿Por ti mismo? Él está diciendo eso por mí Pero claro, a él ya tiene que caer ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Usted no ve que Jesús no tiraba puyas? Jesús tiraba directa No sigan a eso, que usan la ropa larga No está hablando de mí Él dijo quiénes eran Esos que devoran las casas de las viudas ¡Los escriben los policías! ¡Ah! Yo pensaba que era Dios de Jesús A ver si me está dando ropa larga, pues yo una vez me miro No, 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 porque yo también uso largo Mírate, yo uso manto, yo uso el talillo, yo uso toda esta cosa arriba Y un vestido por arriba también Yo también estoy igual que ustedes Lo que pasa es que me molesta que esos usen la ropa que yo uso Y te ponen las casas de la viuda No sé si alguien me entendió aquí El problema no en esta vestidura El problema es la lengua larga que se pone la falda larga No sé si tú me estás entendiendo El problema no es la falda Es la que tiene la lengua larga Y se viste como nosotros Y después tú es que no Se me está yendo otro grupo ¡Jolidoria! Y ahora que voy a tener que bajar el mensaje Ya venga, no se vayan Que lo voy a bajar, venga ¡Venga! ¡Jolidoria a su nombre! Voy a tener que bajar el mensaje No, 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 a bajar el volumen Pero no al peso de la palabra El peso de la palabra fuerte A su nombre Ese remanente Llenenme esta silla Porque ahora me siento vacío Sé que ustedes no se van ahora Pues llenenme eso ahí también Sí Claro, ahí Para que papá no se entime Porque después entonces Sí Claro, ahí sí Oh, oh Ellos creen que van a sacar a Dios Y que por eso Ahora es que queda candela Y esa que es lo que tiene una Biblia ahí Ah, sí Esa tiene una Biblia Está bien Ya ve Claro Hay una aquí vacía Llenenme la silla ahí Porque qué Sí Su nombre Venga, pues de aquí no se va nadie ¿Ustedes qué es lo que son? ¡A lo vivo! A su nombre Ya está mal Para acabar de un chismán Para que no se me vaya otro grupo ¿Pan de Bavarón? Ok A su nombre ¿Nombre de Cristo? Escuche esto Ahora El que viene ahora Es un muchacho más guapo Por eso A mí me gustan Los pastores que Enseñan Para que sean mayores Los miembros Y sean más fuertes Es una honra Para un pastor Cuando Dios usa Uno De los miembros Que el mismo botrinó Y que queda bien Es una honra Para él Nunca Cabe en ellos Una competencia O una tiranía Un pastor se siente Representado Cuando un miembro De su iglesia Es utilizado Ahora Hay un problema Hay ciertas cosas Que los líderes No pueden hablar Entonces Le dan un mensaje A un nuevo creyente Que lo que tiene son Cuatro meses siendo cristiano Y él suelta Todo lo que está pasando De la iglesia No sé si le ha pasado A ustedes pastores Porque No tienen miedo Ellos ven un problema Y lo atacan Automáticamente Porque no tienen miedo Entonces Moisés Era un poquito gago José Tal vez No podía hablar Y iba a corregir a uno Y lo que tenía Era una vara Tiene un embarazo A alguien Y lo que va a gritar Cualquiera Que camina mal Cualquiera Lo que va a dar Son dos o tres embarazos Y además Él gaguea mal Que lo que pelea Entonces Él dice Ah Pero también están Burlando de Moisés Y quieren hacerlo mal Ahora yo le voy a traer Un muchacho Ahora Josué Moisés Mira El que te va a sustituir Es tu sucesor Se llama Josué El muchacho Ahora que viene Yo le voy a hacer Algunos cambios Porque me interesa hacerlo ¿Me entiendes? Ahora La vara La vamos a cambiar Por una espada A ti te gusta el embarazo El muchacho El muchacho Al que no haga mal Le duele la cabeza Levanta la mano Y ahora Papá si fuera Es si ahora No va a venir Y te complica Con lápigos Y te quede Que vas a poner Que te vienes Que te vienes El que viene ahora Ese muchacho Es tan rígido Que no le va a dar Solamente a los enemigos Hasta lo bueno Que hasta lo mismo Ven siendo verdad No le va a entrar Por eso Hay un ángel Que está apagado Y decir ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Estos enemigos O te ponía O te apuñalas A ti mismo Levanta la mano Y adora a Dios Entonces alguna vez Tú Tú haces lo mismo Que Josué Sin quererle hacer llamado Al presidente De los jóvenes ¿Quiere a Cristo? Yo soy presidente De los jóvenes Disculpa Hermanito Es que no tengo visión ¿Quiere a Cristo? Yo soy diácono Entonces A mí no me importa Que me metan En el lente De Dios Porque la Biblia Dice Escudrime a los espíritus Pésalo Mira a ver Si son de Dios Entonces A mí me gusta Que ustedes Me metan en el lente Vamos a ver Si este muchacho Es de Dios ¿Sí o no? Me pone ahí Si yo soy de Dios Está bien Es normal Que tú te metes Mirando a ver Si yo soy de Dios Ahora Después que Dios Te confirme Si yo soy de Dios Si tú no ahora Entonces tú eres del diablo Porque si ya Dios Te dijo Que yo soy de Dios Entonces ¿Por qué no adora ahora? Si ya tú sabes Que Dios te envió Esto aquí no es Que yo soy de Dios Es que si ustedes Me invitan mañana Tienen que volver A preguntarle Si yo soy de Dios La guerrera Que está allá Me invitó Me vio allá En una vigilia En mi congregación Y me vio solamente Caminando Y tomó oportunidad Me dijo Ese muchacho Lo voy a llevar Para mi congregación Fui allá Prediqué Como a los tres meses Vuelve y me invita Y le pregunto yo Si él va Y ahora ¿Qué usted ve en mí? ¿Cómo así? ¿Soy de Dios o no soy de Dios? No pero Dios me dijo El primer día Que tú eres de Dios Y el pueblo Y el pueblo le sigue creyendo Porque en un tiempo Dijeron Dios me dijo Y yo me dijo Y ahora Y siguen diciendo No Dios me dijo Que no había borrado Porque sabe Que ya el pueblo Lo respeta Como profeta Y no Alguien está aquí todavía Ahora ya nadie puede Amorar a Dios Está sano ¿Eh? Yo ya me digo Hace seis meses Métame el lente De Dios Si tú me invitas En quicería Porque muchos De ellos Y ya lo son Amén Ahora el muchacho Que viene Es muy recto Y Dios Le dice La misma palabra Le dice No te apartes De mi ley Ni a diestra Ni a siniestra El día que tú Haga eso Yo salgo Del campamento El muchacho Camina El pueblo Lo llevó A grandes victorias Se levantaron Los jueces Le avanza el nombre De Jesús Se levantaron Todos Angara Se levantaron Débora Y Barat Se levantaron Aleluya Sansón De su grupo De gente Se levantaron Otoniel Se levantaron Todos los jueces Y el pueblo Hacía lo bueno Cuando el juez Estaba vivo Pero cuando el juez Moría El pueblo Hacía lo malo De repente Le avanza el nombre De Jesús Y viene un hombre Aleluya Que el pueblo Es guiado Totalmente Por un profeta Llamado Samuel Y este profeta Llamado Samuel Dice Era hombre de Dios Tanto así Que dice la Biblia Algo que nosotros Ninguno podemos hacer Levantarse delante De todo un pueblo Y decir Si alguien Tiene algo Contra mí Dígalo ahora En presencia De todo el pueblo Y dice Que el pueblo Hizo silencio Porque nadie Nunca pudo Acusar a Daniel Ni decirle Nada malo De él Alaba a Dios Y puede Sin embargo Hay evangélicos Que no pueden dar Un culto Por donde ellos Viven Porque son enemigos De todos los vecinos Alábalo 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 Y el impío Dice Están guapos Yo no estoy hablando De ustedes Ustedes no pueden Están guapos Porque no es de ustedes Estoy hablando De un grupo Que se ha caído A Dios Así que Quita tus caras De naranja agria A su nombre Un día Un día Se levanta el pueblo Cuando Samuel Está viejo Y los hijos Se le corrompen Se le dañan Y viene y le dice El pueblo Mira Samuel Hombre de Dios Todas las naciones Tienen reyes Gente que lo juzga Y nosotros Queremos uno Esto desagradó A Samuel ¿Sabe por qué Desagradó a Samuel? Porque ellos Sabían Automáticamente Que ese era un pueblo Gobernado por Dios Que Dios Hacía en ellos Para con ellos Lo que él quería ¿Y sabes qué dice Dios? Le dice Samuel Tranquilo Déjalo Porque no te han Desechado aquí Me han desechado a mí Silencio en la sala No te han desechado a ti Me han desechado a mí Gente que Dios lo manda Gente que Dios lo envía ¿Sabe qué hace? Alabanza el nombre de Jesús Automáticamente Dejan de hablar En nombre de Dios Dejan de evitar Quieren palabra de Dios Dicen Dios que me ama Entonces cuando Dios Le habla Ponen las trompas Como un elefante Alabanza el nombre de Dios Quieren palabra de Dios Entonces cuando Vienen las palabras Entonces se ponen guapos Entonces nosotros No sabemos Qué es lo que vamos a hacer O le hablamos de parte de Dios O no le hablamos Gente que quiere profecía Pero cuando le dan profecía Me dicen En este la mata A los que dicen malo El problema no es que todo lo que yo digo Es malo Es que cada vez que yo vengo Ustedes están iguales Alabanza el nombre de Dios Y este mensaje No es para ustedes Porque ninguno está mal seguro Pero a los que no vinieron Entonces usted se lo cuenta por ahí Músicos que han sacado a Dios Presten mi atención Todo se está poniendo serio Ya no oigo a nadie hablando en lengua No sé quién fue Que le dijo a ustedes Que Dios se mueve en el rap cristiano En el requetón En la bachata Que Dios se mueve en el enga En los repites Yo no sé quién fue Que le dijo a ustedes Ahora han metido Todos a los altars Hasta que acá cristiano Están tocando Tocando hasta brillé Hasta palo en los altares Bailando mujeres Bailando salsa En las iglesias Hombre dando paso Músicos Haciendo cosas raras Pues recordá Como la gente Del mayor Alabanza a Dios Se eviten más prestado Que un esquimanito Aleluya Parecen pingüinos Dentro de la iglesia Bíblicos que tocan Para Dios ¡Gero! Aquí en Sama La música La música en la tierra Es el álteres Combinando sonidos con el tiempo La música en el mundo espiritual Es el arte que derriba La barrera Los muros Los yugos A veces no hay que arrepender Si tenemos un verdadero levita A veces no hay que limpiar los aires Si hay un pianista Que sabe darle A esa tecla Y poder subir A día con por el piano Le van a los Los yugos Que van a los yugos Que van a los yugos Que van a los yugos Los músicos no llegan Después del cuento de altar Llegan antes de abrir la iglesia A la masa de bacala y amar Alguien va para la boca y el morio ¡Papá! A la vez que se toca un ras Se saca a río de los altars No, y esto es descarado Sin venda Eso es para traer Los requetoneros impíos Y esa bachata Opa, el de la esquina Le gusta darle a su paso Y hay que tocarle su bachata Para que él venga Y eso es merengue ¿No? Porque tenemos hombres Meneaditos Que si no con merengue No vienen para la iglesia Y hay que traerlo Para que se sientan atraídos Ok Y como dice una amiga mía Y a los drogadistas Le vamos a traer marihuana Para la iglesia Para que venga Le vamos a poner un punto de droga A la iglesia Para que venga Y yo no hay que traer Nada montando Para traerlo montando Y yo hay que traer El Espíritu Santo Ese que convence de pecado Ese que cambia las almas Ese que rompe las cadenas Ese que pude a los grupos No saca a río por una música No saca a río por una bachata No saca a río por una bachata No saca a río por un merengue ¡Trailo! 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 La música que te recuerda Cuando tú estabas en la discoteca Esa música hay que abandonarla La música que te recuerda Cuando tú estabas en los drin En la patronal En lo que aparece Esa música hay que sacarla Dios no se mueve en medio Del rán y del reggaetón Dios se mueve en medio De las alabanzas Pablo y Silas Cantaban himnos espirituales No romantismo Cuando te vi también sentí lo mismo Llegó el amor sin pedir permiso Quiero pasar mi vida entera a tu ¿Verdad? ¿Y cómo tú te sabes eso? Porque yo también era igual que mucho aquí Que nada más tenía apariencia de piedad Y Dios me agarró en la asamblea Y me dijo ¿Qué como para que hable mi palabra? Hago tu frente fuerte Contra la frente de ellos Y la hago fuerte como el diamante Y no te mando al pueblo De habla profunda Te mando a mi pueblo Son ellos los que me quieren sacar Ay, 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 ay Son ellos los que no me quieren oír a mí También Y Han Say No están de gente alemana ni ruso Los ruso me quedan todavía buscando esta santidad Los venezolanos me dicen que quieren venir para acá Para que yo los lleve a parte de actividad Y prenderse con nosotros Los de Estados Unidos Quieren decir que Aquí no hay poder de Dios Así como en República Dominicana Aquí es un culto de comienzo de las cinco Y de las seis de todo el mundo está en su casa Sin embargo muchos aquí tienen a Dios Y lo que quieren es sacarlo Y conozco les sé que sí Y conozco los cuatro años de instituto Conozco las seiscientas trece leyes de Moisés Conozco las ochocientas leyes comunitarias El Uringo, el Tumín Conozco todos los que usted me puede enseñar de eso Pero a mí me gusta más la candela A mí me gusta más cuando hay bulla La gente dice ¿Y por qué tienen que hacer tanta bulla? Porque los demonios me dicen calles Si tú también estás diciendo calles Te toca posiblemente tirar demonios también No en gloria, papá Exportar los demonios de molestar nuestra bulla Levanta la mano y amor al porque le damos candela Tú no ves que los demonios no caen con los adventistas No, ¿por qué nos bajan los ojos? Hay mucha gente y que hay unos cánticos Ni siquiera entro en nuestro tiempo Ocho no Otro le damos candela Mañada viene No te hace el lo más testigo Hay que mandarlo hasta allá A lavarlo O gloria pa' el lo más testigo Que varón, cariño, todo el paso Que hay vecino El vecino se levanta Se le iabusa del diablo Algo a hacer la guerra Pero cuando tiene el hijo malo Te burro a ti ¡Joder! 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 dame agua ahora cuando tiene el hijo malo alabanza el nombre de Jesús ellos automáticamente te buscan a ti pero espérate ya voy a acabar para que no te desesperes aplauso al señor aplauso al señor a su nombre nombre de Cristo no se quien fue que le dio permiso a los que están sacando a Dios para traer esto el que las bailarinas cristianas aplausos 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 todo esto es salte y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí al mirar no es poco puedo sombrer hoy puedo brillar y al mundo atuar porque has mostrado tu arte en mí aplausos así mismo se pone el pueblo aplaudiendo con hija amstacua para gloria de tu nombre así mismo se pone el pueblo entretenido automáticamente se llenan las calles de los amigos porque el mundo ama a los suyos hijanza el mundo ama a los que ven esta bailarina vienen a Terlicra y se nos repatillan en las iglesias y la gente en vez de acercarse a Dios aleluya cuando llega a su casa lo que quiere deseo es pecar nadie dijo amén aquí cuando herodía herodía avanzó le agradó más la hija a herodía que a la madre porque la danza viene de danza seductora de las iglesias y el pueblo trae todo eso para acá sacando a Dios por danzas sacando a Dios por pantomima sacando a Dios por payasos sacando a Dios por entretenedores del pueblo sacando a Dios por falsos profetas por apóstoles por mundanos están sacando a Dios hay gente aquí que debería llorar porque conocieron lo que era algo genuino y hansha lo que era algo puro lo que no había tanta chelcha donde el pueblo cuando dio los golpeados en vez de hacer una algarabilla lo que sentía a beso de arrepentirse gente que están aquí los que me están haciendo el codo pero son las ermitas que caen en pedro legal que reciban mensajes con gozo pero no tienen raíces por eso cuando vienen vientos inmediatamente son arrancados hay gente que me está haciendo el toro pero si alguien se reúne con ellos contra decirme ellos también lo apoyan porque hay sensuales que causan división que no tienen espíritu que tienen doctrina de demonios son llevados por los vientos irracionales animal doctrina diabólica demoníaca pero ellos no van a pojar si ustedes me sacan otro de lo mío va a llegar otro de lo mío va a volver pero el pueblo me dio la nada subió no sé deja que el espíritu santo trate con ellos ¿cuál? Judas Judas dijo que los sensuales no tienen al espíritu no yo no veo que Dios lo cambie el espíritu lo cambie si él cambiara yo no predicara tú quieres decir que él no cambia sí después que yo predico ¿cómo irán si nadie les predica? ¿acaso no dice que son hermosos los pies de los que anuncian la paz si el espíritu santo los convenciera pues yo no predicara ¿por qué entonces agarraba a los amigos y los convenciera y los trayera? no sé predícale después que tú lo prediques yo me encargo yo hoy te estoy predicando te estoy enseñando alguna cosa algunos de ustedes están por deseo de cambiar otro con deseo de brincarme y a los hoyos sobre el Espíritu Santo porque ya yo hice lo que él me dijo ahora me toca yo hablo lo vi afuera él hace que esa palabra se meta insama que esa palabra se meta en adentro él es que hace que la palabra sea viva y eficaz se mezcla a partir el alma y el espíritu que diciéndole los pensamientos y las que intencionan ellos no van a ponerse a cada día yo quisiera que las adoradoras levanten la mano a las adoradoras quiero verles aquí levanten la mano levanten la mano a las adoradoras no nos va a decirle las manos ustedes son malas como quieran su nombre el objetivo de esto es yo decirles que cuando es que si ustedes son adoradoras cuando es que nos van a beleitar con sus adoraciones porque nosotros estamos cansados ya de cantar canciones de gente por ahí que ni conocemos uno de los artistas que más me gustaban era Jesús Adrián Romero pero estoy empantado con él desde que él dijo que podemos celebrar Halloween eso me asustó noches de brujas un poco de levadura leuda toda la masa yo siento candela aquí la masa aquí va el hombre canta muy bonito sus adoraciones me han estremecido pero si él dice que podemos celebrar una noche de brujas que es honor al diablo los demonios hay algo raro aunque cante bonito mejor canto la canción que no se ha pegado de la muchacha que no se ha pegado abre la boca y adora a Dios si puede por eso estáis que levantando porque tu artista la mayoría son católicos René González es católico alábalo alguien habla marco medina ese es católico está bien vamos no póngase de pie que pasa que tengo que aprovecharme como yo sé que tal vez no vuelvo pero tengo que aprovecharme ahora porque es que los interpérense están sacando a Dios los amigos lo vi lo vi ustedes ahí lo vi en este día de San Miguel lo vi descarados impíos hijos del diablo todo el que le hace fiesta a San Miguel es un hijo del diablo lo vi hace día ustedes los amigos vestidos de verde compañeros verdes bailándole a San Miguel y luego lo ven en la iglesia vi que llorando vi que siempre en la iglesia vi que venga para ver una oración por mi y tu le preguntas que es la iglesia y no yo quiero una oración vete a venir a San Miguel que haré por ti hijo del diablo hacen y les hacen hacen su brujería le venden los hijos al diablo hacen todo y después tienen oración en la iglesia ¿cuántos están aquí todavía? ¿cuántos están aquí todavía? ellos nos aborrecen odian todo y no hay una gente que odie más la iglesia evangélica que lo católico el papa está a punto de declararnos en enemistad con la iglesia pentecostal ¿saben por qué eso? vamos a ver el nombre de Jesús ¿saben por qué? porque ellos odian esta religión ellos saben que uno de los que muestran poder somos los evangelios evangélicos no venimos con demostración de palabras muchas palabras sino con demostración de poder los amigos saben que cuando los médicos le dicen está muerto ellos los médicos no tienen la última palabra la última palabra la tiene la iglesia aquí en la tierra si nosotros decimos se muere se muere ¿te recuerda esa muchachita? esa muchacha de Ocova que mataron ¿escucharon la noticia? ¿ah? ¿no la escucharon? la que violaron que le tiraron un blu en la cabeza ¿no salió la noticia aquí? ¿no? ¿qué televisión ustedes usan aquí? salió en esos días hace dos semanas o algo tres días antes estaba yo allá le hice el llamado le dije necesitas a Dios hay un espíritu de violación que te persigue hay un espíritu de muerte que se mueve como un jinete alrededor de estas casas tú necesitas a Dios pero como todos evangelistas siempre dicen eso ella no me creyó una semana después me escribieron no me gusta me llamen para eso lo que tú le dijiste la mataron la violaron el impío no cree el impío ya tú no lo vas a convencer con palabras ellos antes tú le decías viene un ciclón para acá y se metían toditos para la iglesia nadie bebía hoy tú le dices viene un huracán y se van a beber y a meter floja ya no importa más ellos ya no temen a eso ellos piden señal y señal no le vamos a dar le vamos a dar demostración de poder ellos quieren sacar a Dios sobre nuestro cadáver quieren meter burbú que no maten esos homosexuales quieren danzar quieren marcharse una marcha vamos a sacar nuestra vecina también y a marchar que alguien boquen al diablo y vamos a vestir en el primero que ven por tierra el último hombre en pie ese se lleva la victoria levanta la mano y adora a Dios le vamos a demostrar a las ciencias médicas que no son venas doblar sino un diablo torcillo que tienen adentro levanta la mano y adora a Dios abre la boca y adora papá hay que demostrarlo ellos quieren marchar vamos a salir nosotros también y vamos a decir aquí no hay hombre con hombre si dejamos que el sodomismo se meta en la república dominicana prontamente cae fuego porque en la república dominicana no le luce y ellos querían aprobar la ideología de género que lo que tú quieras hacer querían aprobarlo aquí no no le revoltíamos todo el mundo y esto que no fue en todos los evangélicos porque la mayoría son cobardes la mayoría se ponen a orar cuando Dios dijo oren antes luego actúen el tiempo de orar ahora que no está pasando después que pase salimos y decimos ¿cuál es el problema señor presidente? retroceda retroceda usted antes que la patria está vivo te quieren hablar de leyes constitucionales y de leyes con esto vamos que el rato salude al cabo que el cabo el sargento el sargento el sargento mayor el mayor al teniente el segundo teniente aleluya que saluda al capitán el capitán al teniente coronel el teniente coronel que saluda al coronel el coronel al general el general que saluda al presidente el presidente de la patria y la patria saluda a Dios alguien debía morar a papá aquí alguien debía morar a papá aquí la patria dice Dios patria y libertad la biblia pone primero a Dios el escudo primero pone a Dios el lema primero pone a Dios que nuestro presidente no ponga al diablo primero y eso te muestro de Matías primero Ana María un pueblo que siempre ataca el evangelio y la biblia yo estoy aquí ya yo estoy loco de que me arranquen la cabeza quiero que venga una persecución así nos salvamos todos ¿cuántos son guapos aquí? yo le dije se pongan de pie no hay acabado porque hay un grupo de hermanos sentados y cuando hay sentados ¿por qué te quieren seguir escuchando? a por ahí se están sentando más en vez de pararse mira si se sientan seguimos porque yo tengo pago vigilia y más por aquí que no me he predicado como cuatro veces vengo para acá y predico claro que vengo y si no vengo busco un megáfono y comienzo a predicar frente a toda la iglesia que no me conocen a mí un megáfono eso grande de 10.000 vengo y me pongo ahí ¿no me quieren predicando? comienzo a predicarle el reino de los cielos se ha acercado viene escrito hay de aquellos que corren a la verdad que a los malos llaman buenos y a los buenos llaman malos hay de aquellos pastores que se vuelven como perros un violento levanta la mano y adora papá hay de aquellos que son cómplices compartidos hay de los malos para que no pasen esto o no me están provocando levanta la mano y amor a Dios alguien está aquí todavía escucha bien ya voy a acabar estamos acechando a Ana María Polo que le está faltando el respeto a Dios a todo un supuesto programa sea verdad o sea mentira está promoviendo el lesbianismo y el homosexualismo como la carta blanca y así te lo entiendo todo el mundo que eso no tiene que ver con nada y que eso nada es malo y que todo es bueno y que nada es nada ¿alguien está aquí todavía? ¿alguien está aquí todavía? nosotros vamos a tener cuidado con todo lo que va a pasar aquí ¿sabe por qué? porque el reino de los cielos se ha acercado ellos van a intentar sacar a Dios pero no van a poder la muerte no pudo retenerlo el infierno no pudo retenerlo los demonios no pudieron retenerlo tampoco los cielos van a retenerlo yo lo creo yo le creo a él él dijo que vendría y vino él dijo que moriría y murió él dijo que resucitaría y resucitó él dijo volverá y yo le creo y el que no siente que Cristo está cerca esta vez cambió dentro de la iglesia póngase de pie madre de gracia gracias amasaquían todas todas cuatro años quiero que pasen todos aquí adelante corran quiero hacer algo rápido con ustedes el que no quiera va a ser no hay problema con eso aleluya aleluya su nombre nombre de Cristo a su nombre hombre de Cristo a su nombre ¿cuántos siguen aquí todavía? ¿cuántos siguen aquí todavía? aleluya prestamos otro micrófono sonidita conectalo ahí todavía no se han acabado los 10.000 pesos te vamos a dar a su nombre a su nombre hemos resistido donde otros murieron estamos de pie donde otros no han guardado estamos todavía sobreviviendo donde otros murieron si uno de nosotros está de pie la guerra sigue la guerra continúa contra los demonios te voy a dejar para último ¿sabes? abranme el paso ahí quédense ahí no se vayan hace una oración por ustedes rápido insa pero quiero ver por esos amigos que están ahí por ustedes que no son cristianos pasen aquí los amigos que están allá atrás quiero hacer oración por ellos los que están allá en el cómic 9 pueden venir para acá que vamos a hacer oración por ustedes estos amigos que están aquí vengan por ustedes santos vengan ustedes también vamos a orar por ustedes déjenmelo pasar ahí al centro ahí nos vamos a arrodillar a todos si hay uno de los nuestros ahí lo vamos a tener si tú aguantaste esta hora y pico de mensaje casi lo son no te vayas ahora oíste vamos a ver si hay uno de los nuestros si hay uno de los nuestros lo buscamos y luego nos reforzamos entre todos azaquí azaquí déjenmelo pasar a ese guerrero que viene ahí hay unos cuantos guerreros que vienen allá ande para afuera los vengan vámonos a por ustedes esos que están ahí esos guerreros son cristianos vengan si no son cristianos santo es el señor tú el que no seas cristianos esa batería si alguien me ayuda retrocémalo un poco por favor santo es el señor santo es Jesús y por aquí atrás no queda santo aleluya bendito sea el nombre de Jesús a su nombre nombre de Cristo a su nombre miren a ver esos amigos vienen ahí abranmele paso corran abranmele paso se fueron muchos evangélicos y los amigos ahí oh gloria porque a los evangélicos le gusta más a los impíos le gusta más la santidad que a los evangélicos ellos dicen eso es predicador si sabe eso ¿lo he escuchado? eso es predicador eso es verdad porque yo lo estaba pensando porque ellos saben tú no vas a ver que esto es algo raro el impío te ve el cantadito porque ellos saben cómo viven los cristianos porque ellos saben no es que ellos saben cómo viven los impíos y cuando tú haces una obra limpia yo hago eso a su nombre santo se metían allá adentro y me sacan unos cuantos amigos tráigamelo para acá santo Jesús levanten la mano los que son cristianos corra todo el que ha cristiano levanten su mano déjela rir corra levanten su mano corra aleluya levanten su mano ahí levantenla 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 no importa que tú estés raro tú no sabías esto yo te lo dije hoy el de hoy de adelante tiene que cambiar lo de eso no quiera ustedes son buenos para mí sí a su nombre ustedes son todos de Dios ahora si lo vuelvo a ver mal estamos feo todos a su nombre levanten la mano borra todo el que es cristiano déjame besos de alguno se me escapa santo aleluya santo ustedes son cristianos y se me quedan allá entonces ustedes son lindos entonces o ya se graduan mírenlo todos a ellos mirenlo todos a ellos sí miren miren que fácil aquí están los amigos ahí están los cristianos allá están los musulmanes Echen para acá, mis hermanos ¿No quiere pasar? ¿Ah? ¿Qué dice usted? ¿Usted es líder, el moreno? Dígame qué dice ¿Ah? Ahí están bien Ok, ahí ustedes están bien Yo sé ¿Pasaron unos cuantos? Me gustan, sí Ah, bien ¿Son amigos de eso? ¿Eh? Ok Denmelo en un ladito por ahí Que esos dos cristianos que salgan un poco Ahí que vamos a por ellos Gloria Llamamos a los amigos de los evangélicos No me doctrina de la iglesia Es su doctrina Obediencia Usted lo llama, venga ¿Para dónde la cogiste conmigo? Claro Eso es el pueblo Reprendelos en público para que los demás también den Tenma Sea usted obediente o qué Y yo cuantos Dale micrófono A tu ando, so, cu Batay Me disculpan mis amigos Ustedes saben más que yo de Si alguno de ustedes se convierte Ustedes saben lo que hay que hacer Ustedes están cansados de escucharnos Han escuchado todas las clases de mensajes De predicadores grandes, pequeños, bonitos, feos, gordos, prietos De todas las clases Ustedes saben Aún ustedes están afuera Saben quién es Dios Saben quién es el diablo Saben que si Cristo viene y lo encuentra Así saben que se pierde ¿Ustedes lo saben? ¿Sí o no? Y ustedes también saben Que el enemigo pone una venda en sus ojos Para que viendo no vean Y oyendo no oigan Y aún se quedan afuera Pero nosotros acabamos con eso He durado más de tres horas de madrugada Mírenme Orando Para que Dios me entregue Lo que son de salvación Yo predicaba Yo predicaba y se convertía en 20, 30, 15 Y tengo como 8 meses Predicando y nada más se me convierte en 3 Y 2 Y 4 Y yo ¿Y qué es lo que pasa? Ahora hay algo que me gusta Esos 4 que se convierten Cuando yo vuelvo Están firmes Si Dios me los entrega Lo que son de él Nos quedamos con ellos Si alguno de ustedes está ahí Y sirve al tarde Y le metieron miedo Y dice que ustedes no pueden quemar eso Porque eso lo vuelve loca Denmelo a mí Yo lo quemo Ya yo no puedo estar más loco De lo que yo estoy Ustedes me lo dan Yo lo acabo Hacen reguardo Se lo beben Y le dicen al que quiere matar Lo que lo proteja Eso es así Es el mundo del ocultismo Nosotros hoy estamos aquí Vamos a hablar por ustedes Y entiendan esto No somos mejores que ustedes Solamente salimos De donde ustedes están Y por eso Como salimos de ahí Ustedes pueden ser lo que sea Serios, doctores, abogados Delincuentes, drogadictos Bailadines De todo De aquí adentro Tenemos de todo eso Aquí en la iglesia Tenemos de todo eso Y dicen algunos No lo que pasa es que ellos Después que se cansan de hacer Se meten dentro de la iglesia Para cubrirse todo Para cubrirlo no Que leímos que al final Gané ese grupo Y cambiamos de grupo Shkani Cierren sus ojos Vamos a hablar por ustedes Nato Si tienes hijos Que no son cristianos Evangélicos Padres Madres Parejas Cónjuges Que no son cristianos Míralos ahí Ora por ellos Como si estuviera Tu bendito hijo ahí Como si estuviera Tu hija Puede haber uno De los nuestros Que esté ahí Y nosotros podemos Clamar por ellos Andas tú Aguanzo Kima Padre Santai Sakima Robastua Levanta la mano Y adora Dios Clamar Dios Por ellos Padre Hoy clamamos Ante ti Hansai Te damos la gloria Te damos la honra Vilos Ayohasé Padre Clamamos Hoy a ti Te presentamos Estos amigos Padre Te pedimos Que te muevas Sobre ellos Hoy papá Padre presentamos Dios mío La vida de ellos Roque las cadenas Avergüenza al diablo Avergüenza a los demonios No te oigo evangélico Sube la voz ahora Que aquí nadie es tan guapo Van Faisal Ahora papá Se conguerra Lo que no se muere Derribamos al diablo Derribamos al diablo Ahora Ahora cancelamos Como a tanto de la filiebla Dios Declaro liberación Se va lo que nueve Dios Ahora Faisal Ahora renueva Ayer Ahora Dios mío Acá y los descarriados Acá y aquellos Que te servían Faisal Acá y aquellos Dios mío Que te buscaban Agárrenme esa mujer Agárrenla Que se cayó Hay Faisal Acá Un evangélico aquí Hay Dios Hay Dios Ahora 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 poder de Dios Agárrenme esa mujer Agárrenme esa mujer Agárrenme esa mujer Agárrenme esa mujer Nuestra mujer Acá y aquellos mío ¡Voy a traerlo! ¡Voy devuélvelo! ¡Voy devuélvelo! ¡Hay gente que no está volando! ¡Alsa! ¡Llama por ellos! ¡Se van los diablos! ¡Se van los demonios! ¡Alsa! ¡Ahora se va! ¡Se está freciéndolo!